Deja de llorar Saber que era verdadero amor Cuando me dijiste adiós con aquel te quiero ¿Cómo iba yo a saber que podría suceder Que de mí te enamorarás por primera vez? Deja de llorar Deja de llorar por mí, que no lo merezco Sé que hice mal Si no comprendí tu amor, ahora me arrepiento ¿Cómo iba yo a saber que era verdadero amor? Cuando me dijiste adiós con aquel te quiero ¿Cómo iba yo a saber que podría suceder Que de mí te enamorarás por primera vez? Deja de llorar Deja de llorar por mí, que no lo merezco Es verdad que fui Ayer con otra mujer, a ver el concierto ¿Cómo iba yo a saber que era verdadero amor? ¿Cómo iba yo a saber que era verdadero amor? Por primera vez Deja de llorar 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 Deja de llorar